y niños niños como están ustedes todo bien me cuentan me cuentan que el tema todo el domingo gracias a Dios esa dinámica del domingo estuvimos compartiendo por allá en Plaza Lama de la Mella con la gente de cuadernos eco entonces este sábado a las 4.30 de la tarde estaremos en Plaza Lama de la 27 de febrero con la gente de cuadernos eco me dicen como que el productor conoció al pastor allá estaba el pastor, allá conoció a él al loco si, si, si y no hubo una dinámica no, después hubo una dinámica claro, me involucran me involucran me involucran ustedes saben que yo soy un nuevo hombre empecé en Ignacio, empecé en Juan el Dietético otra vez me he cogido el ron, la barra me dice el pastor yo digo, claro que vamos para los timbales me dicen, no, porque somos gente nueva porque él también tiene ese flow y que es una gente nueva vamos para los timbales que es los timbales en la terraza, allá en Hello Loud iba hasta el piloto el piloto es un DJ duro de salsa y eso estaba casa llena full yo iba a pasar por allá pero me dice el pastor vamos a dejar esa vida porque si nos vamos para allá nos vamos a ver cuatro potes entonces vamos a bajarle dos pero está bien y que vamos a hacer pero, pero, pero cuatro potes entre yo y yo más de cerveza ¿cuatro? y que vamos a hacer me dice, mira Tito un amigo de nosotros llama Tito Tito 15 nos invito allí que hay un sancochito ¿cuál es Tito 15? porque tiene un motor los Siento 15 entonces es que esto hay que explicarlo claro Tito 15 es total cogimos para allá nos vamos a un sancochito ahí nos bebemos dos o tres cervecitas y nos vamos y nos comemos el sancochito se van suave le digo yo pues está bien no hay problema cuando vamos por la segunda cerveza me dice Jotica deberíamos de cambiar porque si no vamos a tener que comprar una caja yo para todos los de ellos somos dos hombres nuevos es un solo y ya yo pues está bien va y compro al final frenamos ahí a las seis de la tarde y nos fuimos de ahí a las dos de la mañana pero ¿cómo va a ser? volvimos al hoyo maestro no hubo forma Pablo pero ¿y qué volvimos al hoyo? no yo me he bebido ese romo y lo que me hielo en el gimnasio porque si no me pongo no me pone nadie voy hoy para allá entonces arranqué empecé mi dieta ayer desde por la mañana fui al gimnasio en la noche porque no pude ir en la mañana y hoy voy para allá ahorita cuando salga de aquí para tu gimnasio claro pero tú no puedes estar en esa vida así que un día sí un día no no porque ya yo voy a coger un día a la semana para beberme el romo porque ya no puedo quitarme estoy enganchado como índice sí pero no lo combine con ejercicio no 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 porque ese es un día libre ese es el día libre un día que lo he entrenado te da para que tú hagas tus desaneditos porque son grandes pero el mismo día no el mismo día no puede beber el domingo y ya dentro lo atrofía también tiene lógica Dios mío que cosa tan grande mira hay una cosa que yo quiero analizar en el programa del día de hoy señores los cambios en la peluquería increíble ya las peluquerías no son como antes no para nada la peluquería antes era una cosa aburrida yo recuerdo que a mí me llevaba mi papá en la que me pelaban bajito me dije espéralo bajito era casi a paro sí yo no quería saber pero oye como es el que pelas los bajitos una sola o la clase para rendir el corte y le hacía así en la parte superior de la mano y le decía pélamelo así chacho ya eso es caco dámelo una económica cuando te decían una económica eso era tú te pasabas las manos ni los toconcitos está durando meses para no volver el abejo sin plástico el abejo pelado dámelo una económica que se está portando mal señores y yo me coloqué le ponen como papel higiénico y un polvo llamado felce azul felce azul un olor un olor trabajante señores pero yo me coloqué uno a la peluquería tú tienes que salir de la peluquería a bañarte a pelu tú sales nítido y ahí y había y te da una empolvada de arriba abajo una cosa increíble entonces el balbero tenía una especie como de como se llama esto como de una piel que se daba así para afilar la lavada para afilar la lavada que esa vaina me daba un miedo a mí me ponía nervioso yo le decía a mi papá mire yo le tengo miedo de ese balbero uno que le decía en el cuadre que todo el tiempo era cuadroso el cuadre le decía yo no tenía la bebía yo bebía ahí mismo en la barbería había unos postes como en el mostrador que era donde entraban los peines como para que estuvieran limpio todavía todavía los peines no los cepillos los peines los peines los meten ahí pero es como en alcohol que ellos lo meten entonces a mí lo que me quillaba cuando yo iba a la barbería que yo era más joven que era muchachón que cuando llegaban esos señores esos señores con la chacabana con los chacabanones y dije buenas tardes había que dejar los que ellos los pelaran adelante porque porque hacían su turno y eran señores de respeto nos llegó don Pablo déjamelo yo quítame el favor siéntame para allá que llegó y siempre en la peluquería de antes estaban los periódicos todos los periódicos todos los periódicos no no espérate y entonces había gente que iba nomás para ver los deportes los deportes los tígeres que estaban desbaratados que vivían haciendo jugadas querían saber quién ganó el juego de la cota los deportes los Los Ángeles los dos oye la vaina esos juegos terminaban a las 1 o a las 12 de la noche entonces solamente viendo el periódico ellos se enteraban porque no había tanto no había internet no había tanto programa de deporte tan temprano y vamos a estar claro que dice Diana no había internet no había internet y en la pared había unas fotos de unas femininas también con la ropa sí 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 la cámara la vio así la cámara la vio así con los calendarios de una japonesa y una cosa importante Rochi que varió radicalmente antes el cerquillo era símbolo de respeto ¿cómo? un cerquillo bien hecho y ahora no ahora es heavy ahora los cerquillos son heavy que te hacen una y otra cosa yo no sé mucho de peluquería de varones pero anteriormente en aquellos años como que nada más te ponían tu polvito tu fuerza azurra y tu alcoholado al final y tu alcoholado sí ahora tiene una logística Gini dañó el mercado Gini dañó el mercado de los peluqueros rurales no porque son otro tipo de ellos no porque ahora ahora te ponen que si tú hayas caliente que si te van a afeitar unos tónicos y unas maquinitas para darte masaje y le ponen una cosa como una pasta negra para la cara y te hacen manicure manicure y pedicure y un facial un facial un facial es más negra para el facial es como una mascarilla una cosa negra y lo más importante de este tiempo de la barbería de este tiempo es que tú puedes tomarte tu cervecita hay un área hay un área de un barcito hay cervecita hay música en vivo que si ven un juego también ahora las peluquerías son multimedia chicas chicas también hay chicas como chicas que hacen unos bailes he visto chicas que atienden a los caballeros no se porque yo no se de eso la barbería muy famosa atención tito flow para el año que viene queremos chicas en la barbería claro para que nos lleven la cerveza y tu sabes la baila bacana si exactamente Dios mío mejor para la calle a los buenos buenas tardes mi querido como está usted señores yo estoy más bien que el diablo yo me quejo soy igual yo pude despertar muy gente que no han podido como una cosa yo estoy bien porque yo me desperté y estoy en la calle y hay gente que está mirando el dejo grande hace meses ya ay madre increíble mira mi hermano mira jocheta esa peluquería esa peluquería el hombre no se quiera perder que no vaya un sábado en la mañana que si se armó si se armó un pequeñeo sale uno de ahí con la lengua gobernándose oye 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 ñonguito sabe todo el tiempo tienen el pico estericado los peluqueros porque se te ajustan la fría se hacen 30 cuentos 30 tijerazos en el aire y no te cortan un pelo se fue en mil en pequeñas no porque tú estás haciendo un cuento con el otro señores tú viste lo que hizo Juan Soto anoche señores ganamos el mundial anoche y ya está hablando y está Antonio que metió 26 y fulano y que se yo que y hablando de la pelota y de repente cambian para las mujeres no porque las mujeres tienen un cuento ay de uno se pusieron una veneca bonita para salir a mano una veneca que han llegado a dañar el mundo al hombre si porque primero oye una veneca oye una veneca y te sogo dos minutos se le llevó el diablo al demonio se murió el diablo el valvero ve que tú llegas el amigo no me deja mentir ni con una veneca el valvero ve que tú llegas y él no averigua y tú tienes la cabeza sucia él te manda una veneca yo sabe que yo tengo un ligero espacio de diversión y la gente me pregunta pero y por qué que tú no traes veneca digo coño es que es un problema es el diablo no te atrevas no te atrevas por ejemplo por ejemplo ya el hombre que preguntó ahí no puede allá la doña le prohibió que vuelva allá a ñonguito le ponía la mano en la piel y le decía no quieres más nada ay no quieres más nada no quieres más nada ay mi madre le complicaba la tarde miren hermano pero lo dejamos por vitín el team de la risa para que nos bebamos para el delito pero la pregunta mía es que negocio tú tienes y qué perincho tú tienes un barcillo vitín bar ah pero ese es mi hermano pero ese es mi hermano pero víctole amigo mío vamos mi hermano vitín aquí todos somos amigos de víctole vive mi hermano tiene que hay un de víctole yo conozco el gusto de la doña suya que toma chiva 12 al pelo y tú primero refresca el estómago con palma pequeña y luego le da a un mayor de edad a mí o 18 ñonguito de boquetándal ñonguito de boquetándal yo le doy a todo 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 para ese día vamos a armar un ligero un ligero un ligero pequeñeo alante pequeñeo alante mira y doble jota no ha ido por allá te pasé por allá un día y a qué le dio doble jota doble jota es mío doble jota fue allá doble jota no bebe mucho lo primero porque es todo el tiempo la mejor doble jota no se deja truquear lo dele su cuarto no te preocupes después que cuadremos si te la traba un merengue se va y no se bebe ni una botella de agua ¿qué? pero y no te bebió nada doble jota en serio se bebió un par de traguitos ¿qué fue que tequila se vuelve la si, si, si de ese mismo yo me he bebido vaso es bueno decir de tequila doble jota es bueno es un traguito suave bueno bueno te puede llevar del gusto ya Víctor pero déjame decirle a Jochi que no solamente tú tienes tu tu negocio ahí en Biting Bar sino que también que tú trabajas con Dari Terrero en el programa de la mañana siempre bueno sí estamos ahí en el panel también en el panel de Dari Terrero después de una noche de estar bregando con Tigre y se te agua y cuenta y cosas el país el país el señor necesita de organizar el tránsito sí, correcto tú quieres mostrarte como muy prudente y todo pero hay un momento en el que hay un trago que se te atraviesa y la lengua como que medio se te va por un lado y tu mierda que fallo el hombre el hombre sufre y pasa calamidad oye el hombre de gusto sufre y pasa calamidad no pero mira usted está con eso doble jota que el hombre de gusto sufre y pasa calamidad se sufre pero se goza está bien mi hermano un abrazo voy por allí esta semana te quiero más gracias mi hermano aló buenas buenas aló buenas 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 di usted ahí en toda la plaza la capital lo número uno como la cosa como la cosa destiny beauty supply ajá él me entera saludquería para los ñoñonguitos ahí ella es mi hermano la madre los beauty supply dios hermano a los buenos buenas pregúntame la ñoñonguitos ahí si se recuerda la peluquería de chan ahí en la barahona pero por su la peluquería de chan en la barahona buena porque era chan un chino el dueño el chino el chino el chino el chino el chino eso es viejísima dios mío increíble yo le hecha pero que es lo que usted ha hecho conmigo porque yo parezco un espantapájaro ahora tu mujer te pelaba a su estilo a su estilo a su estilo me guayas aquí me den un poquito arriba no 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 eso no es la pelada del hombre pero no era de él atento a él como no es que antes era así no y tú ibas con tu papá y todos los periódicos estaban ahí en los bancos todos los periódicos yo me acuerdo al lado estaba el Chase Manhattan Bank creo que era y entonces estaba Momón Momón que siempre tiene una teoría que se va a reportar es que Momón se te cayó la cédula porque mira eso hace tiempo Momón después pusieron un barcito y Héctor también que siempre tiene un bajo a romo un barcito la gente parece que tiene la cerveza es un barcito pequeño entonces la gente la cerveza que se le va calentando la va tirando como en la acera y eso cuando tú pasas por ahí es un bajo a cerveza increíble Dios mío mira la gente rápidamente en el Twitter comentando dice que Brito calentó las redes nosotros debemos hacer un programa en vivo de David Team David Team vamos a organizar eso déjame llamar a David que de hecho yo tengo que hablar con él es aquí mismo que estamos aquí es verdad es cerca es cerquita señores pero no está ahí mismo mira y dice por aquí Ariel Guzmán que los barberos de antes no eran jóvenes eran señores no eran jóvenes y la recordada nunca subía de precio es verdad siempre el mismo precio señores una recortada ahora mismo vale un dinero ya Diana señores porque oye lo que pasa fíjate que ellos ahora establecen corte y barba es decir si tú por ejemplo te vas a un corte por ejemplo yo que no uso barba yo nada más llevo corte pero si es corte y barba porque arregla la barba emparejada no y ahora la barba tiene una logística una logística hay unos productos bueno tú lo sabes hay unos productos para la barba que son costosos señores pero hay líneas para la barba hay líneas para la barba y todo aquí tiene un señor y hay que poner unas toallas unas toallas unas cosas calientes unos goteros gotitas de brillo cera gotitas de brillo si te tiraron para atrás en el sillón ese es dinero que tú vas a pagar si te acotaron ya tú sabes que tienes que buscar un dinero a los buenos oye saludo mi querido diga usted el manager le agrada un abrazo al equipo mi hermano todo bien todo bien te voy a decir dos breves primero mira había un pelotero primero yo le he cogido oye ese pelotero se llama Tim Sombrito le quechaba era el tercerado de Roger Clemens cuando estaba en Toronto allá el papá de él Wally igual que mi papá Bartolo Bartolo es por los trinitarios que esperaba a Bartolo pero Edwin es tuyo yo lo conozco a Tim Wilson es amigo de mi papá yo soy de mi vivienda ese mismo es el mismo el charles mi abuelo me esperaba con él ¿qué pasó? ¿qué pasó? óyeme déjame decirte que él Wally y mi papá tú ibas y le decías mire yo quiero esto Bartolo y aquí 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 él te decía toque si al final tú salías a caco como al mínimo él era Wally estaba y por último Jochi mi primer viaje al extranjero a Puerto Rico a jugar pelota tú sabes que tú entras aquí a la volvería tú ves cuánto hay o vas directamente donde el peluquero cuando yo entro a la volvería allá y antes de entrar me llamó una muchacha y venga con una recesión lo que hay ahora aquí tú sabes que son como balcitos pero eso no tú sabes aquí en la Jochi yo andaba con una amistad y cosas y ahí no me podía devolver yo vi unos sillones blancos y eso es dinero ajá ¿y qué pasó? cuando me cuando me sentó el tipo que me echa patrizar cada dos toallas blancas Jochi que yo ni para mañana y mi mamá me ponía toallas blancas con la cuchilla me puso dos toallas blancas debajo para que vaya la pila y que lo por abriendo yo andaba con 20 dólares pero eso era para pelarme y comprar oye gasté 18 dólares en esa pelada ¿en qué año fue eso? ¿en qué año fue eso? eso fue 2001 18 dólares 18 dólares ¿cuántos son 18 dólares? casi mil pesos 20 son mil y pico mil mil tienen que ser como 900 y pico oye tú te acuerdas un balbero vamos a ver que se llamaba o se llama el primo el primo era un balbero que estaba en el supermercado nacional de la nuña pero era el balbero el primo o era el limpio bota no no era el balbero entonces él tenía una peculiaridad que él pelaba rápido sí él agarraba y entonces los otros balberos como él pelaba tan rápido le hicieron un trompo ajá ¿y qué pasó? bueno él tuvo que salir de ahí y él puso la balbería como a una esquina nacional yo creo que sé que yo sé quién es yo sé ah pero espérate que sé otra cosa antes en la peluquería habían había limpia botas sí claro el que estaba sentado cortando le limpiaban los zapatos el del nacional pero te digo para mí era el primo el primo el balbero el limpia botas del nacional si la memoria no dicen el secretario el secretario ese mismo ese mismo en esa balbería se pelaba ¿cómo se llama? López Balaguer yo lo veía siempre López Balaguer y Horacio La Madre y Horacio La Madre también a veces yo iba ¿sabes quién se pela ahí también? ¿quién? John Eddie Castillo ¿y tú sabes quién va? ahí se pela Gido Gómez Mazara Gido Gómez también Gido perdóname si dije no, no porque eso es público además que una peluquería muy famosa pero ya no limpia el zapato entonces la peluquería o sea todavía actualmente el secretario está ahí está ahí el secretario bueno aló adelante justo buenas tardes profesor ¿cómo está la cosa? todo bien dígame don Ulises mi señor se acuerda de los peluqueros que estaban ahí los mellos en la barahona claro los mellos sí claro que sí y dijeron ¿por qué el color rojo con blanco significaba la peluquería? ah sí del farolito del farolito que sale afuera todavía se usa ¿por qué? ¿por qué? sí eso era porque en los tiempos remotos los peluqueros y barberos eran los que estaban eran dentistas también sí eso es correcto y farmacéuticos y farmacéuticos sí eso es correcto eso es correcto por eso tenían el símbolo rojo con blanco eso es correcto eso es correcto eso es correcto eso es correcto antes ese símbolo era como de farmacia y de y de y de dentista de dentista exactamente buenas aló buenas buenas aló buenas esa se cayó buenas buenas profesor venga yo quiero agregar lo que dijo el que llamó anteriormente que los barberos eran también cirujanos el doctor correcto allá en China hace algunos el doctor ¿el doctor qué? doctor eso es W fue el primero que hizo un trasplante de corazón hizo un trasplante de corazón y ese señor era barbero ellos le daban a las personas en ese trasplante fue una barbería se dio como una especie de caldo que lo dormía por un largo tiempo y ahí se hizo el primer trasplante de corazón en una barbería hace 3500 años antes de de corazón de corazón no sería trasplante sino una operación para mí fue el doctor Bar no yo voy a donar a los maestros el doctor Bar primero trasplante de corazón ese dato que el dio terronio porque la medicina no había llegado tan lejos 1500 años antes de escrito como el abusador yo tengo que que fue cristian bernard doctor cristian bernard del 3 de diciembre de 1967 eso es correcto yo dije bernard pero es bernard eso es correcto el 3 de que de abril del 67 pero que es que es lógico porque es que la medicina vino a avanzar en los 1900 y es el corazón entonces tú me dices 1890 y pico ahí no había medicina tal vez fue una operación pero no necesariamente trasplante pero quizás fue una operación de corazón abierto buenas buenas ya ahora un desprecio de de en Nueva York de Estados Unidos mira yo fui hace antes de la pandemia hace como 5 años por ahí yo voy eh hacerme una peladita de que cerca de ahí donde yo estaba me dice encuentro encuentro un pana mío ya y me dice le dice el alberero hable de todo a este hombre que ese hombre tiene su chelito ay Dios no le dan este es duro yo no pregunto ni nada y me sientan ahí me empiezan a primero me dan el cortecito luego me echan para atrás me entra me junta en la cara una crema blanca ajá como que pica un poco como con mucho o sea como que arde si y me pasa una toallita me pasa como un un paño de agua bien tibia bien tibia en la cara ya pa 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 ya yo estoy pensando un hombre que paga un hombre que paga 300 y 400 pesos allí en Santo Domingo y cuánto pagaste 40 dólares 2 mil y pico 40 dólares 2 mil y pico a mí me pasó eso cuando yo me fui para Nueva York a trabajar en el 2017 yo estoy pensando porque la pelada cuando eso mi barbero Juan Luis me pelaba 100 pesos me acuerdo yo me decía 100 pesos a veces 150 si me hacía fake 17 si te hacía que el fake y ese guayado ah ok resulta que yo voy para allá el sistema el sistema es diferente son códigos son códigos el sistema es diferente allá está si yo le digo la verdad soy yo que los pelos se lo juro una sola vez le cortaron el cabello en sus 12 años soy yo que lo me regalaron un certificado de una barbería lo voy a llevar que ya se me está haciendo un hombre los brazos ya le metió una ronca ya tiene una ronca y que es esto pero ven acá ya no lo puedo cargar ni a la filpita y que es esto ayúdenme ahí mis hijos que no estoy preparada para esto y ya el doble solo ya si no me lo tenté de golpe no me lo tenté respetemelo a veces pero llevo a mi cuarto mi muchachito no hace mi chichito no me le entra de golpe avísale no le ayúdenme mucha información sigan con la peluquería tú te despertaste este internet tiene que la gente ralca que no le entre de golpe bueno lo puede encontrar en cosas ayúdenme ahí a los 12 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 te subí gol contra redomón te duro tranquilo 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 no sabría que es lo que te está cuadrando ya maury que es lo que te está cuadrando me estoy acostumbrando a que te dure dos horas en el baño hay que higienizarse que no puedo con la vida ayúdenme ahí señores que no puedo con la vida que tengo ayúdenme mucha información el tiempo va muy rápido mira como que estoy nervioso mira mira doble entonces explícame como fue el asunto como fue donde nos quedamos porque nos quedamos en el fe ah en el fe Juan Luis me hacía los fe a 150 a veces Juan Luis agarra esos 100 ahí porque estamos cortina de baño cogemos para allá para Nueva York es otro sistema entonces yo me acuerdo que nosotros vivíamos en Diamond era cerca de como una esquina antes de Diamond por lo de Cirilo por lo de Cirilo por ahí mismo en la calle de Atra en Arden nosotros vivimos entonces nosotros teníamos nosotros teníamos que subir una subida que era así que era en San Nicola nosotros subíamos a pie yo he caminado todo ese me acuerdo yo le digo que es lo que machi me quiero pelar porque ya tengo dos semanas que no me pelo y yo me pelo semana el mejor compadre y aquí tranquilo que aquí es barato entonces vamos a poner un amigo a nosotros que pela allá David Valvercho vamos a poner David a hacer un chingo de cuento David vamos a poner David cogemos para arriba la subida yo me en la manito yo no voy a poder subir esta vaina me va a salir la lengua vamos para allá cogemos para un de David coño mi hermano te estaba esperando yo vamos arriba veo que me esperan me hacen mis face de los mejores barberos me ponen mis toallas me dan mis masajes me ponen mis vainas y yo feliz bacano no pero esto sí está bueno y me paro no preguntaste esto sí está bueno no preguntaste yo le pregunté al primo mío compadre ¿cuánto es? ¿cuánto hay que dar a David? porque me puse una vaina le voy a pasar cinco le iba a pasar cinco oye cinco dólares pero que cinco dólares son como son quinientos quinientos pesos dominicanos le voy a pasar no son eran como doscientos setenta por ese tiempo le digo yo le voy a pasar diez porque le digo me dice el primo me odié tiene que darle treinta más cinco de propina porque eso ¿qué? como así cuando una de las cálculas pa 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 le digo macho por eso son mil ochocientos para eso denle los mil ochocientos hubo que ya me remolcado a la casa con una depresión ahí mismo hay que allá caro allá las barberías son caras los salones son carísimos allá tú paga el equivalente de que mujer pero desde hace años qué sé yo mil y pico casi dos mil pesos la mujer es más cara es una exageración todo el mundo se arregla solo algunas dominicanas que se van a destacar los fines de semana pero ahí no sí pero allá eso es increíble el costo de los salones mira a mí se me aguaron los ojos el último viaje que hicimos aquí vino no yo vi a un salón y que sí buena a un salón piripipao pero en Nueva York sí de los últimos viajes que hicimos el más piripipao yo elegí el más piripipao que yo vi porque ya yo había oído una amiga el piripipao porque ya yo había escuchado una amiga este año no tanto dolerillo yo qué pero eso fue hace unos años dije no tiene que estar peor y cuando saqué mi calculadora como dice doble jota que lo pasé al español ese precio y yo pagué como dos mil pesos qué yo qué un pelo como el de Diana no te cobran pero Diana no pero yo dije distinta dije déjame al salón hombre que donde es eso ya basta de estarme tanto champú yo sola después mire con mis ojos aguados pagando mi dinero yo ya pero fui a mi salón pero fui al salón en Nueva York si hubiese sido sabido y eso oye qué programa vino un muchacho que se hizo se hizo viral que él era el barbero de de Big Papi él vino qué programa sí claro él es muy famoso no me acuerdo el nombre él fue divertido no fue él fue divertido no voy a llamar claro él pela mucho pelotero ese muchacho ¿cómo se llama? el montro 809 ese tipo de famoso 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 es verdad y cuánto cobrará él ahora a los simples mortales no sé vamos a ver el twitter el twitter se está quemando dice por aquí Edith Rodríguez dice Edith Rodríguez me sorprende la memoria de los barberos recortan a muchas personas y solo dices la misma de siempre y él sabe cuál es y es verdad es cierto va igual sus clientes va igual si tú no le dices que quiere modificar algo y te pelan igual como la última es cierto yo recuerdo yo tenía un barbero así dice por aquí DJ Edison que el barbero de él mientras lo está peleando mira pelando coge el número de la lotería lleva a San hace guaje de pelota y todo eso es verdad yo tenía un barbero yo tenía un barbero ya tú sabes tiempo a que a él le gustaba hablar mucho y era como muy tengo un dato un dato muy intenso muy intenso muy intenso y no los conversadores y de política y de pelota y de política y de política y entonces te estaba pelando y si tú venías me metí una cosa él te dejaba y él salía mira con las tijeras y no que si baraguel que si esto se dejaba ahí sentado con tu manta puesta y se iba a discutir exactamente tengo un dato me dice aquí mi hermano Teddy cariñosamente el coronel que el barbero de los peloteros se llama Jordan Barbercho que él pela a todos los peloteros y también a los americanos y viaja hasta en je privado para que sepa es el tipo pero nosotros el 809 es el tipo increíble Dios mío mira me dice por aquí Adán Valerio que su barbero en los años 80 era profesional pelando gallo también era guay pelando gallo tiene una logística eso claro es otra cosa es otra cosa pelada mira 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 dice por aquí Jumayra dice que el peor negocio es la peluquería para los niños chiquitos verdad para los niños esas pelucas las tienen que tener mira como un carrito tienen que ponerle una especie de tabla arriba no tú te atraes ¿cómo así? no porque ahora las peluquerías son unos carritos como dice Jorge son carritos para los varones para los varones carritos tú tienes que ambientarlo yo fui mi nieto mira el lavacabello el lavacabeza también es diferente tiene un adaptador aquí en el asiento para que el niño quepa bien le ponen televisores y todo es como de colores y tiene que tener su rica paleta al niño tuyo yo lo llevo a John de Tito y él me le pone un cojín a él yo le vendo su yo voy a comprar una papita y una vaina siente tranquilo y el bebé yongui no el bebé yongui yo lo llevo a uno que también por allá que es de hombre viejo le pone una tabla en el sillón de hombre le pone una tabla yo le conecto el internet el internet de la barbería el wifi el wifi de la barbería digo conéctalo ahí para que lo pueda pelar se te va a tirar yo porque fue por un intercambio la vez que lo llevé a los filpitos era una pelupera de niños mi ni me escribieron me dijeron tráeme a los filpitos ahora la peluquilla es un suit claro y te dan un certificado de tu primer corte con el cabello yo lo tengo aquí el de mi nieta yo no tengo el de mí porque primero se lo di yo a filpito oye el truco oye el truco oye el truco un certificado mi primer corte no y le ponen le ponen el cabello en una fundita en un plastiquito una logística pero una logística aló buenas 809-540-1065 buenas el que no tenga logística buenas la peluquería de niños también tiene una pared para que ellos puedan rayar oye la peluquería de niños una pared para que ellos puedan rayar oye como es si ese es el corte cuesta 500 y te dan una tarjetita para que te la van los chiquicortes y en la décima pelada te sale grasa el chiquicorte el chiquicorte el chiquicorte mi chiquicorte a mi me pelaban en el barrio no iba bárbaro un chiquillo ahí malísimo ya entre esos carajitos finos el chiquicorte el que premia el que premia la gallinita hochi hochi por favor no me cuelle ya se hizo un hombre el carajito hochi el favor hochi no me cuelle la gallinita hochi soy yo el carajito vente a yo después apúntame ya no existe ya no existe el que premia pero apúntame el niño que se hizo con nosotros Emanuel Emanuel el ocurrió de Emanuel y que mamá una tarjeta feliz día de la madre te quiero y después la última vez que vino hochi como estamos estoy en la universidad yo estoy trabajando ya ahorita somos abuelos ya nosotros no lo sabemos Emanuel pero verdad Emanuel es que una tarjeta una tarjeta decía mamá te quiero papá te quiero y ya y ya no te lo lleves y la última vez que vino no lo conocimos y quien es soy yo Emanuel hochi no te acuerdas te digo la verdad te digo la verdad el Pablo se para y yo no lo conozco yo tenía una foto de él grandísimo al cual cumpleaños un señor mayor lo de nosotros en vez de estar yo todo el mundo lo he puesto viejo en los brazos viejo en los brazos de los ocho los ocho wow ay el viejo que estamos todos todos y Luisana la muchachita ya una señorita Luisana que vino aquí que tenía como siete años José Luis su papá que bueno siempre notaba siempre y esa una señorita una señorita el matrimonio de Luisana ay dios mio ay dios mio que risa buenas aló adelante Hilton señor ustedes saben yo estoy yo soy propietario de la peluquería moderna de ahora y es muy es muy curioso como los peluqueros un dato interesante no se cansan de hablar con los clientes señora no hay cosa que hable más con un peluqueros verdad señores le sacan información no importa el cliente puede ser físico nuclear el peluquero entabla una conversación de física nuclear con el cliente pero es verdad mira mira todos los temas lo tienen los peluqueros realmente dios mio increíble 809540 165 buenas 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 mi abuelo lo llevaba yo a una barbería que había cerca de mi casa don pancho perre de ita talatambor y mi abuelo también si ya usted sabe cuando esos elementos se ponían a hablar de peña gómez de tribuna democrática mire eso mi abuelo se recortaba y se terminaba de recortar y se quedaba aceptado porque una discusión política empezaba y no se terminaba exactamente exactamente realmente si eres peña muy bien dos perre dos perre de ita juntos hablando ahí de tribuna hablando de peña y esto hablando de los líderes que viva que viva el partido revolucionario el partido del pueblo de la libertad está cancelado está cancelado está cancelado eran como otras pasiones la de anda ata para eso tribuna democrática era como a la dos de la tarde en radio comercial en radio comercial era un toque de queda a la dos de la tarde todo el mundo esperaba al líder que el tuyo el mío él hablaba a la dos de la tarde que chonguito va todos los años en esta oportunidad quiero dirigirme a todo el pueblo comunicano señores peñagón es lo más grande que no pasó este país me lo bloquearon esta gente ñoquito llora ñoquito va todos los años a la tumba ñoquito ¿qué fue lo que tú hiciste cuando murió en paz de cárcel don peñagón también berrón los pies yo iba por una cita por su lado una vaina yo iba siempre sufriendo yo iba dando gritos todo el camino la mujer mía vamos a tener que devolvernos tú no vas tú no vas y yo cuño que se me murió mi líder peñagón y un vecino en la segunda planta dando gritos también pero hombre eso fue grande los dos más grandes que han muerto en este país son Freddy Verahoy y Peñagón nadie lloraba de ahí ¿y quién fue Balaguer? el más yo lo he perdonado no, sin cuidado si, dice este si, porque Peñagón me dijo que había que perdonar a sus enemigos yo los perdono mis amigos pueden contar conmigo con mi perdón es más grande hasta en el hecho de su muerte perdonó a todos estos canallas pero ustedes ustedes hicieron el líder de la democracia dominicana ustedes ah, no, buenas increíble buenas buenas, buenas, buenas ¿qué tal? ¿cómo están todos? todo muy bien gracias a Dios ¿y a usted? muy buenas que bueno todo bien gracias a Dios viendo la pasión de deñonguito 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 nuestro líder otro más quedamos mucho líder 25 años después que mentira mira yo no tenía de eso yo no me saludó yo era un muchacho yo era un niño yo lo vi de lejos en los mítines y le decían Peña estamos aquí nadie nos dio un peso vinimos por ti por ti primero la gente mira la foto de Luis Sán ay Dios dijeron primero la gente Peña venimos por ti como decía la república dominicana cogerá fuego por los cuatro tú no sabes de eso yo era muy niño pero que que una vez había una situación con Peña tú sabes un discurso que estaba dando y entonces él dijo porque si me topan le voy a prender la república dominicana cogerá fuego por los cuatro tú no sabes pero era duro Peña Gómez usted no sabe que a mí JR mandó una vaina de Balaguer anoche y me dio una nota de buscar la biografía de Balaguer la dejé guardada para ver la orilla es que tuvo duro eso que él mandó va a ser el resumen de la biografía estudia la historia no es la historia completa porque yo he escuchado muchas cosas entonces veo yo Balaguer un chamaquito subió encima de una mesa 19 años hablando con un trozo de gente entonces dice desde joven tenía hambre porque yo diablo que duro era Balaguer yo lo vi también comandando oye al lado de Trujillo el panegírico de Trujillo fue Balaguer oye dicen que Trujillo era Balaguer para que usted vea Trujillo que era Trujillo yo vi cuando que matan a Trujillo salió Balaguer encarretado de un carro ahí como mentira del diablo vamos para adentro todo Balaguer como que esa vaina igual se resumen aquí usted verá va a chequilla esta noche usted viene a traer la historia si yo voy a volver con las historias porque eso es algo instructivo la bacanería de eso que yo aprendo también porque es interesante la visión que le puede usted se pone a leer esa historia y es muy interesante claro para que la gente se edifique no no y en la versión suya la gente la gente le llega más rápido por el lenguaje coloquial no el lenguaje coloquial no y el tipo era duro era duro si inteligente si tu recuerdas una ocasión JR algo que se llama el Bogotazo que era Balaguer era como el canciller que estaba como en Colombia no se que cosa y se armó un tiroteo y el paso el tiroteo en un parque y el paso mira normalito y no le paso nada tan largo tan levo y tan sublime si si había como un tiroteo una cosa porque el fue embajador en Colombia era en Colombia y el tenía como que era cosa y el mira el paso salió de una librería con los pies con los bien al placito dice que Balaguer era Rosa Cruz Rosa Cruz como fue que era Rosa Cruz y que es un apellido no es una filosofía de vida los Rosa Cruz y que y cual es la vuelta en que consiste eso es un concepto de la vida ah lo que hablamos aquí una vez que los Cruz que el señor Caillosa era Rosa Cruz usted me explica en detrás de cámara como que una filosofía un estilo de vida nunca se casó ni tuvo hijo no no tuvo hijo pero no lo defiendas no lo defiendas no tuvo hijo por ejemplo los Mazón y los Rosacruz Mazón y Rosacruz él nunca se casó él decía yo no puedo negociar mi cama o sea yo me levanto del lado que a mí me da la cama bueno ahí yo no estoy de acuerdo con él ¿por qué? porque hay que casarse no pero obligado o sea tener una pareja claro oye para para que su familia era su mamá y sus hermanas sus hermanas y ya él daba su vuelta ¿cómo así que daba su vuelta? espéjate que no está mal que no está mal pero es verdad después que él se murió ¿cuántos muchachos han salido? Nuri hizo un programa Nuri hizo un programa y presentó una gente unos hombres por ahí ya hombres grandes hubo como igualito a Balaguer todito hay uno que se llama Joaquim Balaguer oye hay algo a ver si tú recuerdas que Trujillo le preguntó a Balaguer que era lo de él ¿quién le preguntó? Trujillo ¿tú lo sabes? no ¿qué pasó? no que Trujillo le preguntó venga acá pero ¿y qué lo deteó? usted no bebe ni nada eso yo lo supe y entonces él dijo no lo que pasa creo que le dijo al lado suyo siempre estar al lado suyo sí, sí lo mató yo me acuerdo que eso usted lo digo allá yo quedé en show ese día él le preguntó era muy inteligente ahí fue que se robó a Trujillo ahí fue que Trujillo dijo diablo pero el psicópata de verlete este muchacho este va a ser mi social el psicópata de verlete hubo una periodista que le preguntó eso doctor Balaguer entonces usted con tanto tiempo usted nunca se ha casado dice lo más seguro pero que nunca me encontré con una dama como usted pero eso es correcto eso es correcto eso fue en una rueda de prensa con periodistas internacionales sí yo recuerdo y esa señora era como de dónde de España no, no era como española yo sé que era una periodista era extranjera y ella y ella le preguntó oye bien doctor Balaguer si usted es un hombre que admira tanto a las mujeres un hombre exitoso que ha sido un presidente porque usted no se ha casado yo le digo quizás que no me ha encontrado una mujer como usted ya lo fue a la 100 que le tiró se la devolvió a la misma a la 95 para atrás la tranquilizó a la misma va ya no hable más ya eso es I'm sorry baby le subió los egos y ya no a mí me tiró fue lo que él le respondió a Trujillo fue Trujillo quillao con él porque Trujillo quería hacer unos tragos entonces el hombre no bebe ni nada vamos a beber un romo no estoy en eso vamos a fumar unos puros no estamos en eso vamos a dar una vuelta por ahí no estamos en eso tenemos unos libros ahí ve acá muchachos tú no fumas tú no bebes tú no haces nada ¿para qué es que tú estás vivo? para servirle a usted maestro así mismo le dijo a los guardias tú ves el psicópata ese ese del hombre mío ya a mí no me va a taparle chivo que vamos a hacer una fiesta ahora ya se robó a Trujillo ahí mismo tíguer psicópata ese tíguer psicópata ese tú supieras sí porque los tígueres de verdad trabajan con esto no es que dígate en tu rabia ni nada es que te voy a tirar un rafagazo que tú vas a decir diablo pero oye te cuento que tú vas a ser de Balaguer llegó un momento dado que la situación políticamente en el país estaba difícil de verdad y la gente no quería saber de Balaguer sí carajo que fue el momento de los 12 años no los 12 años no antes de eso antes de no me acuerdo en el 65 él estaba complicado ahora no me acuerdo el dato por favor me pueden corregir alguien no puede lo cierto es que Balaguer vivía al lado de la nunciatura la nunciatura es como si fuese el Vaticano la embajada del Vaticano la embajada del Vaticano que si tú cruzas la nunciatura ya tú estás y entonces a él Balaguer sabía que le iban a lo quería oye era acorralado yo sé lo que le hizo ya yo me imagino cruz oye mira brinco una puerta una vela una vela búscame aquí búscame aquí eso no es de tu jurisdicción ya nadie le puede poner la mano nadie y ahí fue se exilió para Nueva York sí y de allá pero viste cuál es el truco él sabía lo que venía pero eso se mudó al lado fue todo fríamente calcó ¿cómo tú danos allí? fue una casualidad yo pienso pero después yo como mancante el volvió volvió y ayer Nueva York formó el partido reformista yo reformista ya no vaya sí la gente de uno vinieron con él hombro con hombro ahí están los videos aprovechó la enfermedad de la mamá y dijo que venía de su madre exactamente entonces él estaba exiliado no podía entrar al país y él llamó y dijo mira mamá está mala déjeme entrar mamá está mala el mejor le llevo un permiso le llevo un permiso coño si vamos a dejarlo entrar porque en él están muriendo las dos y cuando llevo mentiras los reformistas somos nosotros vamos arriba y ahora mándenme para atrás 22 años wow increíble a la del compañero impresionante no yo voy a tener que ponerme a hoy vaina de balaguer y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve no te quede la historia no te quede la historia no no yo voy a escuchar una vez que iba a balaguer y que por allá por Ullafaro por Sabica la Esperanza y estaban todos y nosotros fuimos porque los muchachitos todos los muchachitos fuimos porque había que ir y teníamos los cantitos y no fue nada más fue doña Rosa o balaguer fue recuerdo yo balaguer no fue y nosotros estábamos diciendo una rosa y un clave doña Emma no doña Emma y balaguer doña Emma doña Emma no su hermana doña Emma una rosa y un clave doña Emma y balaguer una rosa y un clave doña Emma y balaguer tú me estás saliendo no porque nosotros íbamos no porque en ese tiempo de verdad la mayoría en aquella época que yo estaba eran todos los muchachitos como que íbamos y cualquier político que iba para los barrios como que a la gente le llamaba la atención iba por la curiosidad pero que hay algo hay algo que yo yo siempre he visto simbólico que es que dicen le di la mano a Peña Gómez mi papá me hizo una historia también que Peña Gómez fue por allá por Cancino y le dio la mano yo sé le hizo una historia también con los ojos guau guau que por allá por Cristo Rey y le dio la mano a Peña Gómez yo le di la mano a propósito un saludo para nuestro querido José Hernández que está cogiendo un fueguito por el video por el video por el video por el video ay cual déjame ver que subió el distinto yo lo tengo el video el filósofo el filósofo pero tú sabes lo que es verdad si yo sé de que video pero yo todavía no me he detenido a verlo pero cual es el video se hizo viral el está en su instagram no mucha gente mucha gente pero está en su instagram porque hay gente en favor y en contra en favor y en contra yo estoy en favor de José yo estoy yo también yo lo llame José no tenga miedo dale palante le dieron un mambito ayer que fue lo que dijo que sí yo te voy a no nos vamos a comer no son las 6 todavía hay ya boletín Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos Sol 106.5 la más interactiva